Reflexionando para vivir mucho mejor hoy y todos los días de nuestra vida. La felicidad, ¿qué es, en qué consiste ese gran sentimiento llamado felicidad? La felicidad consiste en saber apreciar lo que se tiene, en saber apreciar lo que está en nuestras manos. La felicidad no es desear con exceso lo que no se tiene. En muchas ocasiones, amigas, amigos, tenemos ese erróneo, erróneo conocimiento de que solamente teniendo en exceso muchas cosas, podremos ser felices. Error, error, la felicidad consiste, ya lo dije, en saber apreciar, en saber valorar, en saber aquilatar lo poco o lo mucho que tengamos. Si tenemos una casa humilde, chiquita, pero con mucho amor, hay que saberla apreciar. Si tenemos una residencia enorme, fría, con soledad, sin amor, ahí no hay que decir. Por ello, es bien necesario que todas y todos sepamos apreciar a conciencia lo que tenemos en las manos, lo que tenemos en el corazón, lo que tenemos en la mente. Y ahí, amigas, amigos, el verdadero valor, el verdadero concepto de lo que es la felicidad.